Muy bien, con esta tanda sabremos quién quedará de primero y con amor les decimos ¡Trobe, probe, compañero! A esa tanda anterior realmente la critico, a ambos no les faltó Si no darse pico y pico, yo si no vengo a lamber, yo vengo a imponer la ley Si vengo es para trobar y si trobo es pa' ser rey Yo no hablo de mis rivales porque eso es deslealtad Yo me subo a una tarima a mostrar mi calidad A entregarle a mi gente droga, altura y folclor Y a mostrarle a mi rival que soy un buen contendor Entonces no hablemos de ellos, ni de gente, ni de losa Porque ya es hora, cartucho, de saber cómo es la cosa Quiero definir la vaina, a ver cómo todo pasa Y hoy me le voy a orinar en la sala de la casa Justo en la primera tanda vino aquí y me humilló Que porque nada he ganado, dizque que no soy aquí hoy Entonces yo ahora le digo, que en esta la tierra mía Se va a ir para Medellín y con las manos vacías Hoy gana este muchachito, dizque que yo lo humillé Si él fue el que me salió a hablar de lo que yo me gané Que tristeza de cartucho, hoy está quedando mal Hoy quedo como un fantoche por pelear un festival Como así que por fantoche, por pelear un festival Si eso es lo que se merece, el Carmen de Viboral Robadores excelentes, que en un momento grato Pero yo a usted le aseguro que hoy no come en este plato Hoy no como en ese plato Vaya trova improvisada, se la tengo que aplaudir Le quedo bien preparada Si este es su representante, al Carmen digo que horror Si este es el representante, rebusquense otro mejor Yo soy el representante de esta la tierra mía Del pueblo en el que nací Yo quiero una algarabía Le gané a Dinamita A Coccoli soy alto Y tengo todo un pueblo que me brinda su respaldo El pueblo lo está apoyando Yo no le digo que no Y es más seguro que gana Aunque una no le rimó Cuando yo estaba chiquito Así igualitico era Todo el mundo me aplaudía Por malas que las hiciera Pero no sé si se fija Coccolizo en mis errores Eso es que me tiene envidia No tiene ideas mejores Por eso hay un jurado Que ante las vicisitudes Hoy no califica errores Hoy califican virtudes ¡Pero lo sé para los trovadores! ¡Cartucho! Coccolizo y todos los trovadores que pasaron por aquí Hacíamos por terminado este festival De la trova de las fiestas de la loza ¡Cartucho! 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 Gracias por ver el video